con los acontecimientos que están ocurriendo en este momento en El Salvador propiamente. Hace tres semanas aproximadamente el arzobispado de San Salvador cerró la oficina que se conocía como tutela legal del arzobispado. La tutela legal del arzobispado fue una oficina que se abrió en 1983, es la sucesora de otra oficina de derechos humanos dedicada a atender el problema de los derechos humanos de las personas más pobres que se llamó Socorro Jurídico que fundó Monseñor Romero a finales de los años 70. A partir del 83 Monseñor Rivera y Damas la oficializó en la oficina de tutela legal del arzobispado y de ahí funcionó hasta el día de hoy de manera ininterrumpida. Su labor fundamental fue recopilar las denuncias a violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la guerra civil en El Salvador y después de la guerra civil, es decir, después de 1992 hasta hace tres semanas. Fue un proceso de crecimiento en capacidad de gestión y denuncias que en El Salvador hubo resultados muy importantes. Entonces, entre ellos, el más importante tal vez que es cuestionar la ley de amnistía que se inauguró en 1993 en El Salvador. Ese cuestionamiento ha llegado en el día de hoy a la sala de lo constitucional del Salvador y es probable la ley de amnistía en este momento se está tambaleando en El Salvador. Esto, que se derogue la ley de amnistía o se reinterprete, abriría la puerta para que se comenzaran a juzgar casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la guerra civil que todavía no se han juzgado, incluso se podría decir, todavía no se han debatido profundamente casos como la masacre del Mozote, como la masacre del Río Simpul y otra gran cantidad. Ante este momento de apremio, el arzobispado de San Salvador decidió, en una decisión bastante intempestiva, cerrar la oficina de tutela legal. Sin aviso previo, las personas que trabajaban ahí llegaron un día a trabajar en la mañana y encontraron cerrado. Por supuesto que esto ha generado un contexto internacional de debate tremendo y de exigencia a la Iglesia Católica de El Salvador de que, primero, de que se resguarden los archivos que están ahí porque es uno de los pocos archivos completos donde hay una sistematización año a año de las denuncias de los derechos humanos del periodo de la guerra y posterior. Y segundo, que se reabra la oficina de tutela legal para que pueda seguir su esfuerzo de esclarecimiento de los acontecimientos del conflicto armado. En esto, digamos, en este debate, es en el que se encuentra la sociedad salvadoreña en este momento. Mauricio Menjiever, que está acá a la par, y yo hemos estado conversando mucho al respecto, tratando de mover un poco debate, ideas al respecto, y se nos ocurrió armar una actividad aprovechando el debate, y por eso lo hicimos flash, ¿no? Y tuvimos la feliz coincidencia de que Flor ha llegado al país a participar en un seminario del DEI hace pocos días, ¿verdad? Hace un par de semanas, hace una semana exactamente, ¿verdad? Y Flor ha trabajado con las comunidades exiles en el acompañamiento en el juicio contra Efraín Ríos Montt por cargos de genocidio. Es decir, tenemos una gran oportunidad en este momento de traer a debate, tal vez, ha trabajado con las comunidades exiles en los dos procesos sociales y si nos han traído en más discusión sobre el tema de derechos humanos en el juicio contra Efraín Ríos Montt por cargos de genocidio. Estos son los dos procesos y más, es decir, tenemos una gran oportunidad en este momento de traer a debate, tal vez, ha trabajado con las discusión en los dos procesos sociales, Entonces, se nos han traído en más discusión sobre el tema de derechos humanos en el juicio contra Efraín Ríos Montt por cargos de genocidio. Este año, Flor de María, cuando nosotros somos digamos invitados en el juicio contra Efraín Ríos Montt por cargos de genocidio. y Gracias. 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 en Guatemala que son como tribunales especiales que se crean por la corrupción, que son tribunales de alto impacto, entonces se consigue que el caso de genocidio llegue a los tribunales de alto impacto hay otra cosa importante que como un pacto entre entre la guerrilla y el ejército, un pacto de silencio un pacto extraño poco antes de la firma de los acuerdos de paz, se firma un compromiso de amnistía que perdona los crímenes políticos que son más como crímenes comunes, como secuestros por ahí, pero los crímenes de lesa humanidad no son amnistiados, o sea no pueden ser amnistiados los militares han intentado entrarle desde el principio por la ley de amnistía, pero la ley de amnistía en genocidio no aplica ni tampoco en desaparición forzada ni en ningún crimen de lesa humanidad bueno, luego en el 2010 afortunadamente y por una cosa que todavía no terminamos de entender bien como fue que pasó Claudia Paz y Paz que es una abogada como importante para nosotros y prestigiosa a nivel internacional porque ha trabajado mucho el tema de derechos humanos y el tema de genocidio fundadora del del ICSPG que es como Instituto de Ciencias Penales y Comparadas de Guatemala algo así que ha trabajado temas de derechos humanos ha llevado han llevado procesos importantes es electa como fiscal general de la nación y entonces el caso pues ya ya habían fiscales interesados ya habían procesos los sobrevivientes estaban ahí insistiendo 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 aguantaron uno y otro revés uno y otro revés y pues el que el que Claudia llegara a ser fiscal general posibilitó que en el 2011 se hicieran las primeras capturas contra alto mando militar la denuncia en principio está por el alto mando militar ¿verdad? por por Ríos Mont y su y su 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 estado mayor presidencial ¿verdad? por los altos mandos del ejército de Guatemala y pues así van avanzando las cosas en el camino por la enfermedad y porque están muy enfermos y los abogados consiguieron zafarlos un poco se quedaron dos militares el jefe del estado mayor que es Héctor Mauricio López Fuentes y el viceministro de de defensa que se llama Humberto Mejía Víctores que luego él también le da golpe de estado a Ríos Mont entonces ellos dos se quedaron fuera del proceso y a juicio llega José Efraín Ríos Mont y y el el jefe de inteligencia que se llama José Mauricio Rodríguez Sánchez entonces para es como para darles un poquito como de idea de contexto tenemos un videíto de doce minutos doce trece minutos que si lo pude un poco pero el 18 de julio del 80 y me la masacraron el 18 de julio del 82 ni un día ni un día ni un día más pude vivir con ella si se nos ha acusado de que en Guatemala el ejército se convirtió reducir absolutamente falso ¿Cuál es su nombre completo? José Efraín Ríos Mont ¿Su profesión u oficio? Militar jubilado ¿Hasta qué grado militar llegó usted? General de VIA ¿Hasta qué tiempo estuvo fungiendo como militar? Yo estuve 60 años ¿Cuál es su nombre? 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 Soy Maya Chi y sobreviviente del conflicto armado interno. ...de mi familia. Aparte de que fueron torturados, amenazados antes de ser ejecutados, antes de ser asesinados, la casa donde fueron encerrados y después que fueron asesinados les echaron fuego. Se hizo la exhumación en el 2004-2005. Únicamente pude identificar mi esposa y una de mis hermanas. La mayoría de las personas fueron calcinados y cenizas. Entonces, de esa manera, ya al final de la exhumación sólo se pudo identificar ochenta y... ochenta personas, o ochenta y cinco por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Ve voy a contar una historia! ¡Me declaro inocente! ¡Nunca! ¡Hai tenido la intención, el propósito! de destruir a ninguna etnia nacional. Mi ocupación de jefe de Estado, señoría, fue específicamente para retomar el rumbo de la nación que ya estaba en la borda. Guatemala estaba en fracaso y, perdónenme, señoría, la guerrilla en las puertas del palacio. Nuestros familiares que perdimos no son animales, no son perros, no son bestias ni otras cosas, otra clase de animal. Eran seres humanos también que tenían derecho a la vida, que tenían derecho a la libertad, que tenían derecho a la paz. Nosotros no estamos buscando venganzas, estamos buscando una paz verdadera, con justicia, con respeto, con igualdad, con dignidad. Por eso venimos acá. Amén. 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 Por lo tanto, nosotros lo que estamos solicitando es que se condene a los acusados por los delitos de genocidio y de brez contra la humanidad. Muchas gracias. Y la aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, el cual también contribuye a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país. Para que exista paz en Guatemala, debe existir previamente justicia. Que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio. Que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor de los delitos contra los deberes de humanidad, ordenando su ingreso directamente a prisión. Que tengan todos buenas tardes. ¡Gracias! 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 El reino de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días vivir, vivir la vida, no morirla, aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos. Bueno, yo veo como el final donde lee el tribunal la sentencia y me vuelvo a emocionar, los medios guatemaltecos, luego durante todo el juicio y después del juicio como voz de la oligarquía y su alianza estratégica con los militares, porque cuando les conviene son amigos, hicieron una campaña contra el juicio. Uno de los argumentos, que no son argumentos, uno de los gritos de los alegatos que decían los medios de comunicación, era que se estaba polarizando a la sociedad guatemalteca con el juicio. Y pues eso no es verdad, el juicio, el debate oral y público lo que hace es que devela muchas cosas de la sociedad guatemalteca, como por ejemplo el racismo estructural que existe en Guatemala y que ha sido una de las banderas que justifican cosas como el genocidio. Lo que ha polarizado a la sociedad guatemalteca, primero la colonización, los efectos de la colonización y luego el genocidio en sí mismo polariza a la sociedad guatemalteca. Y cómo rompe, porque el genocidio, en hijos empezamos una campaña, cuando empieza el juicio que se llama, el lema es, yo también soy víctima del genocidio, o el genocidio también me pasó a mí. Porque nosotros estamos convencidos, decimos, y nos lo muestra la cotidianidad en Guatemala, que el genocidio no sólo fue contra el pueblo ischil, no sólo fue contra los pueblos indígenas, sino fue contra la sociedad guatemalteca, porque la rompe, con el genocidio hay un rompimiento, parte con los que son víctimas, donde iba el ataque contra insurgente, y por otro lado a los que hacen el ataque pero también justifican el ataque contra insurgente. Uno se encuentra a mucha gente mestiza, incluso indígena, que niega sus propias raíces, muchos ischiles, que dicen que no hubo genocidio, o dicen, no, lo que hubieron fue, esto lo de la teoría de los dos demonios, que los argentinos lo han desarrollado mejor, que hubo un ejército malo y una guerrilla mala, y los dos se pelearon y lo que hubieron fueron efectos colaterales. Otros, lo que dicen, que el mismo Ríos Món dice, ¿qué más hacíamos? Teníamos a la guerrilla en las puertas del palacio, entonces justifican y dicen, es que si no hubieran pasado las masacres, que no dicen, si no hubiéramos puesto en su lugar a esos indios que vienen ahí con los guerrilleros a quitarnos lo nuestro, ahora seríamos Cuba o Venezuela. Entonces uno dice, ay, ya quisiera uno. Pero hay como el juicio de vela como esas dos guatemalas, la guatemala profundamente racista, profundamente excluyente y esa otra guatemala víctima, ¿verdad? Víctima que intenta dejar de ser víctima y que de repente toma la palabra y que dice, quiero reconstruir mis procesos, quiero aprender de mi historia y quiero justicia para eso. Y yo le preguntaba a varias personas, ¿por qué si en Guatemala pasan cosas horribles, casi que todos los, bueno, todos los días pasan cosas horribles? Ya voy. Pasan cosas horribles todos los días. El año pasado, por ejemplo, para no ir tan lejos, tuvimos masacres, el ejército hizo una masacre en el altiplano durante una manifestación, han habido desalojos violentos, pasan muchas cosas. O sea, porque hay gente que de repente se indigna un poquito, pero nada provoca lo que provocó el juicio. Porque tenías a toda Guatemala discutiendo, no solo, o sea, tenías a toda Guatemala discutiendo y debatiendo como yo nunca lo había visto en mi vida. Y como mucha gente no lo había visto en su vida, porque antes, durante la guerra, pues no se podía hablar, porque públicamente, que te mataban. Pero ya en tiempos de paz tampoco lo habíamos visto. ¿Qué fue lo que hizo que el juicio moviera tantas cosas? Y mucha gente me decía, es que es eso, el juicio lo que hizo fue develar esa Guatemala, las discusiones profundas de Guatemala, lo que significa el genocidio. Porque el genocidio no solo es matar a un montón de gente, sino es la intención de eliminar a un grupo, de someterlo. Y se necesita de racismo, de un racismo estructural como el que vivimos en Guatemala para poder hacer genocidio. Es todo el desplazamiento de la población, la correteada de la población, otra vez la mujer como Botín de Garros. O sea, son muchos elementos los que implica el genocidio y la configuración de la sociedad guatemalteca lo ha permitido y el juicio devela todas esas contradicciones. Y además, el juicio hace otra cosa, que pone en la mesa de discusión lo que está pasando ahora, lo relaciona. Porque siguen habiendo masacres, porque sigue habiendo racismo, porque uno dice ¿dónde fueron las masacres? ¿dónde fueron los lugares más golpeados? ¿dónde fue el genocidio? Ah, entonces uno hace, en Nevaj, en la región Ixil, donde están los de Rabinal, o sea, en lugares que ahora también están siendo atacados y donde hay intenciones de proyectos hidroeléctricos y mineros. Los lugares donde se atenta, donde el capital atenta contra la vida de la gente y donde la gente no quiere, no permite que el capital atente contra su vida. Y ahí, pues lo dejo para las preguntas después. Muchísimas gracias Flor por esa presentación que trae tanto condensados, tantos significados y tanta problemática, ahora podemos irlo desgranando y discutiendo un poco en la hora de las preguntas y las respuestas que vienen después de las presentaciones. Le damos el paso a Mauricio. Bueno, muchísimas gracias en este día lluvioso de partido, además. agradecer a Mario, a la Escuela de Antropología, al Instituto, ¿verdad? Pues abrirnos sus puertas y darnos la oportunidad de conversar en torno a estos temas que son fundamentales y tienen gran actualidad, ¿verdad? Y cobran actualidad en cada presente. Yo quisiera hacer por lo menos un primer parte informativo de lo que a mí me parece que se está sucediendo, digamos, en El Salvador, e intentar algunas relaciones preliminares en torno al tema, que yo creo que es el tema de fondo, que sigue siendo el tema de la impunidad en El Salvador, así como en Guatemala y en otros países. Y profundizar algunas cosas de las cuales habló Mario al principio. Pues bueno, el 30 de septiembre del 2013, el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, cerró la oficina de tutela legal, habló comillas, con el fin de adecuar de una mejor manera sus estructuras en el área de resguardo, acompañamiento y defensa de los derechos de las víctimas en tiempos actuales. Señala el comunicado de la arquidiócesis que la función de tutela legal no puede sólo enfocarse, y ahí abro comillas, a los derechos humanos que se vieron transgredidos en la época del conflicto armado, sino adaptarse a las nuevas exigencias. Escobar Alas ha anunciado la creación de una comisionado para honrar los compromisos adquiridos por tutela legal, la creación de un centro de documentación y archivo para proteger y administrar este legado documental, gráfico y audiovisual, así como un nuevo organismo, que recién en una noticia que salió el día de ayer, si no me equivoco, ya lo anuncia, fundado en los valores de justicia y paz, que continúe garantizando la defensa de los derechos humanos de las víctimas de la sociedad actual. Y en efecto, tutela legal del arzobispado fue creada el 3 de mayo de 1982, por el entonces arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera y Damas, abro comillas, con el fin de defender y promover la dignidad humana durante la época del conflicto armado, labor que mantuvo aún después de la firma de los Acuerdos de Paz hasta su fallecimiento en el año de 1994. Su antecedente inmediato es el socorro jurídico, como bien señalaba Mario, creado por Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Ya para 1978, en el diario de Monseñor Romero decía que se tenía, abro comillas, una pequeña oficina que funciona en el Externado de San José, con el nombre de socorro jurídico, pero es impotente para tanto caso que llega de distintos órdenes, cierro comillas. El 31 de marzo de ese año se había reunido con abogados y estudiantes de derecho, que al parecer él había convocado para proponerles dificultades con que la Iglesia tropieza al pedirles ayuda jurídica, legal, en tantos casos de atropellos de los derechos humanos, cierro comillas. Pues para tener una aproximada idea de la importancia que esta oficina ha tenido, habría que decir que desde su creación como socorro jurídico, más de 50 mil denuncias por violaciones de derechos humanos cometidos durante la guerra y también en la época post-conflicto, fueron abiertos e investigados. Testimonios de masacres como el río Zumpul, el Mozote, entre otros casos, se encuentran archivados en lo que hasta ahora era la tutela legal del asobispado. La documentación aquí resguardada fue fundamental para el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador de Naciones Unidas, que se publica, bueno, que es una comisión que está entre el 92 y el 93. Y cabe recordar que en los acuerdos de Chapultepec firmados por el FMLN y el gobierno de El Salvador, y que dieron por finalizada la guerra civil salvadoreña, dicha Comisión de la Verdad tuvo el mandato de investigar graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad. Eso es una cita del informe de la Comisión de la Verdad. Así como, abro comillas, esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de Fuerza Armada. No dejó por fuera aquellas prácticas atroces sistematizadas cometidas por, abro comillas, insurgentes, a quienes se debía aplicar, digamos, las sanciones de ley. Es decir, cubría aquello perpetrado por el Ejército, que era alrededor del 90% de los casos y un 10% cometido también por la guerrilla. Este es el informe que fue reunido luego de ocho meses de trabajo transcurridos entre el 92 y el 93. Quisiera leerles unos breves párrafos sobre el caso de la masacre de campesinos del Mozote, que es uno de los que ha sido, digamos, más constantemente discutido en este tiempo y que va a tener una importancia clave en este momento. Resumen del caso. El 10 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote, departamento de Morazán, fueron apresados por unidades del batallón Atlacatl, sin resistencia, todos los hombres, mujeres y niños que se encontraban en el lugar. Después de pasar la noche encerrados en las casas, el día siguiente, 11 de diciembre, fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente por grupos. Primero, fueron torturados y ejecutados los hombres. Luego, fueron ejecutadas las mujeres. Y finalmente, los niños en el mismo lugar donde se encontraban encerrados. El número de víctimas identificadas excedió de 200. Estos hechos ocurrieron en el transcurso de una acción antiguerrillera denominada Operación Rescate. Se efectuaron además masacres de la población civil en varios lugares aledaños. Más de 500 víctimas identificadas perecieron en El Mozote y los demás caseríos. Muchas víctimas no fueron, no han sido identificadas. Ahora bien, en su comunicado de cierre, Monseñor Alas, al señalar que la oficina debería abocarse a la violación de los derechos humanos de la sociedad actual, obvia la labor que tutela legal ha venido desarrollando en relación con esta materia en casos que no ocurrieron durante el conflicto. Yo tengo que informarme todavía más, pero podría darle dos ejemplos. Durante el año 2006, tutela legal del arzobispado de San Salvador investigó 233 casos de violaciones ocurridas en ese año. Estos fueron clasificados como homicidios atribuidos a violencia de pandillas, homicidios atribuidos a delincuencia común o violencia social, ejecuciones extrajudiciales, homicidios producidos por uso ilegal de la fuerza policial, homicidio de funcionarios penitenciarios, homicidios provocados por otras causas. El segundo caso es la investigación del asesinato de 12 salvadoreños que intentaban migrar a los Estados Unidos. Masacre en la que murieron 72 inmigrantes indecuados en Centroamérica y Sudamérica. Eso quiere decir que nuestras consultas son demasiado costosas para... ...vinculados al narcotráfico. En ese momento, el informe de tutela legal denunciaba que en El Salvador, y hablo comillas específicamente, no se han atacado los problemas fundamentales que generan la inmigración y la impunidad de los que lucra con el tráfico de personas, puesto que la condición de vida de la mayoría de la población van en detrimento. Por otra parte, no existen mecanismos eficaces de investigación y sanción de los traficantes y coyotes quienes suelen quedar en libertad. Esto ha unado a que existe una escasa legislación en este tema que demuestra la despreocupación por la situación de los migrantes. Cierro comillas. Pues en querer agotar la diversidad de casos investigados por tutela legal de estos dos casos, se le podría preguntar a Escobar Alas, si los homicidios y la migración no tienen vigencia en la sociedad salvadoreña actual, entonces, que sí lo tiene. Sin embargo, aquí yo quisiera seguir esta línea del comunicado de Escobar Alas. Centrarse en la sociedad actual significa dejar atrás las heridas aún abiertas del pasado que persigue a tantos salvadoreñas y salvadoreños. A mi parecer, el intento de dejar en el olvido las cicatrices de la memoria es el signo de los tiempos que caracteriza tanto a la élite religiosa como a la élite política de El Salvador. Por lo que quisiera sostener que el cierre de tutela legal es solo uno de los indicadores de la impunidad en El Salvador en relación con la violación de los derechos humanos durante el conflicto armado. Comencemos por ahí. ¿Por qué el cierre de tutela legal? Como sugiere un periodista del diario Colatino, la explicación de su cierre hay que buscarla en el contexto. Aquí quisiera reconstruir algunos de los elementos de dicho contexto que aluden a la pugna por la memoria, la verdad y la reparación impulsada por los múltiples sectores vinculados con los derechos humanos dentro y fuera de El Salvador, en contraposición a los poderosos sectores que impulsan una política del perdón y el olvido. El primer elemento del contexto que salta de inmediato es que al momento del cierre, tutela legal del arzobispado participaba como querellante en los procesos judiciales de los casos de la masacre de El Zumpul y del Mozote. El caso de El Zumpul es un caso en el que los pobladores de la frontera con Honduras intentan cruzar y en el río Zumpul, bueno, son detenidos por el ejército aldureño y entonces ahí aprovecha el ejército salvadoreño para masacrarlos a todos, igual, hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas, etc. En este participaba el fiscal general de la República de El Salvador, que había fortalecido una unidad de investigación de delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra, la unidad especializada de derechos humanos, según se le ha denominado. También, un mes antes del cierre, y según se refiere uno de los medios de prensa, la fiscalía anunció la exhumación de las víctimas del Mozote. Uno de los antecedentes de esta nueva exhumación se llevó a cabo en 1992, vean ustedes, en una edificación conocida como el convento, es decir, ya muchos años han pasado de esto. En este momento se identificaron 143 personas, es decir, hay muchas más personas que no han sido identificadas. El segundo elemento de gran importancia es que la Corte Suprema de Justicia, al igual que la Fiscalía, se pronunció por el esclarecimiento de las masacres del Mozote. Esto sucedió a ocho meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por este caso. La Corte Suprema ha enviado a sus jueces copia de la sentencia para que se documenten sobre el fallo. Un instrumento jurídico que puede servir como argumento para que fiscales y jueces del país declaren inaplicable la ley de amnistía aprobada en 1993, esto es un caso realmente emblemático. Tenemos aquí otros dos elementos fundamentales que nos abren otra serie de aristas y que nos apuntan hacia lo que a mi parecer es lo fundamental de la discusión. El primer elemento alude a la mencionada ley de amnistía, a la cual Mario también ya se refirió, y el segundo a uno de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a esta masacre del Mozote, que ha puesto en entredicho la ley de amnistía y que ha contribuido a abrir paso a las acciones de la Fiscalía y a la Corte Suprema, es decir, digamos, hay una concatenación de hechos que se abren a partir de esto. Debo comentarles que la ley de amnistía general para la consolidación de la paz es el título, fue decretada por el gobierno del presidente Alfredo Cristiani el 20 de marzo de 1993, cinco días después de que la Comisión de la Verdad hiciera entrega del informe al mismo presidente y a los miembros de la Comandancia General del FMLN. En el artículo 1 de dicha ley se lee, se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la Comisión de delitos políticos comunes, conexos con estos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de 20 antes del 1 de enero de 1992, ya sea que contra dichas personas se hubiera dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimiento por los mismos delitos, concediéndose esta gracia a todas las personas que hayan participado como autores inmediatos o cómplices en hechos delictivos antes referidos, es decir, todo mundo. La ley de amnistía me parece a mí que retoma en lo básico la ley de reconciliación nacional, porque uno podría pensar que bueno, cinco días después del informe, evidentemente se están cuidando las espaldas, pero esta ley de reconciliación nacional había sido decretada por la Asamblea Legislativa en enero de 1992, es decir, un año antes de la Comisión, ya se estaban cuidando las espaldas. Lo que hace la ley de amnistía me parece a mí es como pulir algunas cosas, ¿verdad?, y meter un poco más de gente. Es decir, que la ley de amnistía es sólo parcialmente una reacción al informe de la Comisión de la Verdad. Quisiera pulir detalles, pero el gobierno y las Fuerzas Armadas ya habían tomado las previsiones para asegurar una impunidad que les favorecería a ellos y posteriormente a los miembros del FMLN. Cabría acotar que a los primeros, me refiero al Ejército y al gobierno, la Comisión de la Verdad registró, le registró más de 22 mil denuncias de graves hechos de violencia y otras tantas miles que no pudieron ser sumadas por ser fuentes indirectas. Por otra parte, la Comisión registró más de 800 denuncias de graves hechos de violencia atribuida al FMLN, como es el caso de asesinato sistemático de alcaldes, de intelectuales de derecha, oficiales públicos, jueces, traidores, orejas o informantes y opositores políticos. Ahora bien, el segundo elemento que habíamos señalado es la resolución de la Corte Intramericana de Derechos Humanos sobre el caso de las masacres del Mosote y lugares aledaños contra El Salvador. Esa se llama la sentencia. Esta sentencia de octubre del 2012 se refiere al caso interpuesto en el 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez se origina en una petición presentada el 30 de octubre de 1990, vean ustedes, han pasado 12 años por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, es decir, 22 años, sí, perdón, mis matemáticas son terribles. En esta sentencia, además de señalar el Estado como responsable de la violación de los derechos humanos, establece su obligación de investigar y de resarcir, dispone, abro comillas, que el Estado debe asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no vuelva a representar un obstáculo para que la investigación de los derechos, de los hechos en materia del presente caso, ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas durante el conflicto armado del Salvador sucedan. Sin duda alguna, esta resolución pone en jaque al Estado salvadoreño. Sin embargo, es hasta ahora que las resoluciones de la Corte encuentran terreno fértil en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia del Salvador. Anteriormente, existen al menos dos casos. Cronológicamente hablando, hasta donde conozco, el primer informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos data del año 2000 y se refiere al caso de Monseñor Oscar Anulfo Romero y Galdámez. Y en este caso, ya había concluido que como consecuencia de las sanciones de la Ley de Amnistía General, el Estado de El Salvador ha violado la Convención Americana, numeral 158. En una de las disposiciones de este informe, ya había señalado que el Estado debía, abro comillas, adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General. Esta denuncia fue planteada el 23 de septiembre del 93, también por la directora de la Oficina de Tutela Legal, María Julia Hernández, y por el hermano de Monseñor Romero. Es decir, la Oficina de Tutela Legal viene presentando, digamos, casos importantísimos que han sido acogidos por la Corte. El segundo informe al que me refiero fue emitido el 14 de junio del 2003. Se trata de la captura, secuestro y desaparición forzada de las entonces niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, quienes al momento de su desaparición tenían siete y tres años respectivamente. Este hecho fue perpetrado por soldados regulares del batallón Atlacatl durante la operación limpieza efectuada en el municipio de San Antonio de la Cruz. Igual en este caso, si bien la Corte y la resolución admitían, o más bien decía que no había sido invocada la Ley de Amnistía para el juzgamiento de este caso, decía que había una gran posibilidad de que prevaleciera la impunidad debido a la ley. Permítanme señalar ahora otro de los frentes desde los cuales ha sido atacada esta Ley de Amnistía. Se trata del cuestionamiento de su constitucionalidad y en este sentido han existido al menos tres iniciativas. La primera fue fallada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en septiembre del 2000. El fallo indicó que los artículos de la ley que habían sido cuestionados admiten una interpretación conforme a la Constitución y que por lo mismo procede de desestimar la pretensión de inconstitucionalidad. La segunda demanda de inconstitucionalidad data del 2009, pero no conozco el texto entonces no podría extenderme sobre él. La última admitida es de 20 de septiembre de 2013, es decir, recientemente y más o menos en concordancia con el poco después del cierre de tutela legal. Y se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Fue presentada por el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, por la directora ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y por el juez español, Baltasar Garzón. Ahora bien, ustedes se preguntarán qué ha pasado con los dos actores más importantes de la historia de El Salvador de posguerra en torno a la ley de amnistía, que en definitiva es el verdadero megollo del asunto desde mi perspectiva. El mecanismo político-jurídico que impide la reparación de la justicia es sin duda alguna la ley de amnistía. Estos dos actores, como bien sabrán, son el Frente Faragundo Martín para la Liberación Nacional por una parte y Arena y el Ejército por otra parte. Comprender la posición de Arena no nos implica tanto esfuerzo. Comencemos por ahí buscando un par de ejemplos, aparte del hecho de que fue en el gobierno de Cristiani que se aprobara la ley. En el año 2008, en plena campaña por la presidencia de El Salvador para el periodo 2009-2014, participaban como candidato Rodrigo Ávila por Arena y Funes por el Frente. Ávila mostró su posición al apoyar a la Asociación de Veteranos Militares de El Salvador en su rechazo a la derogación de la ley que en ese momento también cobraba vigencia. Dicha asociación estaba integrada por jefes militares señalados por violaciones a los derechos humanos. En el momento, el presidente de la asociación era el general retirado René Ponce, quien ocupó altos cargos en el ejército desde donde participó en la lucha contra y surgente, jefe del Estado Mayor entre el 88 y el 90, ministro de Defensa entre el 90 y el 93, a Ponce se le procesó en la Audiencia Nacional de España como el principal instigador de la muerte de los jesuitas. Para Ponce la derogación, abro comillas, no contribuye a la reconciliación. Son los mismos argumentos. Por el contrario, va a profundizar la polarización política que actualmente vivimos. Decía en el 2008. En el 2011, encontramos otra seña de la posición de arena consistente con lo señalado. Junto con otros partidos de derecha del Congreso, impulsó un decreto para que la Sala de lo Constitucional tuviera que resolver con voto unánime, es decir, de cinco, de miembros de la Corte Suprema, fueran cinco, lo cual significa realmente, para quienes saben de estas cosas, una atadura de manos, no podían decidir por mayoría. El interés que las resoluciones tuviesen que estar respaldadas por los cinco magistrados y no por la mayoría, se debió, según el entonces vicepresidente de Ideología de Arena, ante los rumores que indicaban que los magistrados declararían inconstitucional la ley de amnistía. Arena luego se retractó cuando supo que la información era falsa. La posición del Frente, por lo menos para mi gusto, resulta más difícil de comprender, particularmente si uno simpatiza con él. Sin una definición amplia de lo que significa ser el Frente, incluyéramos al presidente Funes, tendríamos que decir que en el discurso y la práctica el presidente ha sido consistente. El decreto que recién acabo de citar, en cuanto a poner las trabas para decisiones de la Sala de lo Constitucional, para que votaran todos de manera unánime, fue firmado por el presidente de manera inmediata, luego de que la Asamblea Legislativa fuera aprobado sin discusión previa. Algunos considerarán que la alianza entre Funes, o consideran que la alianza entre Funes y la derecha, tenía que ver con el que el presidente temía que la Sala trajera abajo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y la dolarización, así como declarar inconstitucional algunas partidas de gastos extraordinarias. No obstante, desde que era candidato a la presidencia, Funes descartó la derogatoria de la ley de amnistía porque, abro comillas, implicaría crear un clima de ingobernabilidad, implicaría crear un clima que no permitiría construir un futuro. Es decir, no hay que ver hacia atrás. En su perspectiva, la derogación era inviable, comillas, porque hay que ubicarnos en el momento en el que estamos. Lejos de contribuir a la reconciliación, por el contrario, abriría heridas. El mismo discurso. Parto del hecho, habría dicho Funes, que tenemos que ver hacia el futuro, no más hacia el pasado. El pasado de odio, de enfrentamiento y de confrontación, no podemos cambiarlo. El futuro, sí lo podemos construir de manera diferente, cierro comillas. Habría que explicarle a esto a los miles de civiles asesinados, muchos de ellos niños y niñas, demasiado jóvenes aún para siquiera haber aguantado el peso de un fusil. Si no estuviésemos satisfechos con la consideración de Funes como un efemelenista de hueso colorado, tendríamos que traer a colación la posición de Medardo González, que es coordinador general del FMLN desde el 2004 y diputado en los periodos 2009-2012, 2012-2015. Según ha señalado el periódico salvadoreño El Faro.net, en el 2010, en la conmemoración del 30 aniversario del asesinato de Monseñor Romero, el coordinador del Frente decía, abro comillas, es necesario derogar esa ley que mantiene oculta la verdad, que no deja de destapar los asesinatos de San Romero. Entrevistado sobre su opinión en torno a la ley, Verano habría declarado, no estoy de acuerdo de tope así, que simplemente se quite esa ley porque hay que quitarla, hay que reflexionar y posicionarse al respecto de si se va a quitar o no, esa ley de amnistía, si se va a dejar libre del camino para poder juzgar a todas las personas que participaron en este tipo de asesinatos, cierro comillas. Durante el mes de enero pasado, otros medios de prensa recogen sus declaraciones en el sentido de que, abro comillas, no es el momento para abordar el tema de la amnistía, considerando que el próximo año se celebran elecciones presidenciales, donde Salvador Sánchez Serén competirá por la presidencia y Óscar Ortiz por la vicepresidencia, cierro comillas. Según el mismo medio, González habría dicho que Salvador Sánchez Serén acaba de hacer una propuesta en el sentido de que los distintos partidos políticos trabajemos precisamente un plan de país, lo cual no está mal. Y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo ahora. Creemos que cada cosa en su momento. ¿Cómo entender la posición del FMLN? Algunos han sugerido que, a diferencia de otros partidos de izquierda que han llegado al poder en América Latina, y podemos ver, bueno, si llamamos de izquierda a los argentinos, que es un tipo de peronismo, pues sí, de izquierda, que han juzgado ya a varios dictadores, están en este momento en el caso Cóndor, de la operación Cóndor. Los uruguayos, incluso que han tenido una ley de amnistía, juzgaron a dos dictadores, al primero y al último, si no recuerdo mal en este momento. Y solo Chile, que hizo una constitución a su medida, no lo ha hecho, y podríamos discutir también en ese sentido en el caso salvadoreño. Entonces diría que, a diferencia de otros partidos de izquierda que han llegado al poder en América Latina, el FMLN argumenta que no quiere abrir ningún capítulo del pasado. Una persona muy cercana me sugirió que la clave para entender al FMLN, por lo menos en materia de derechos humanos, en materia de la ley de amnistía, es que el FMLN es el único partido de izquierda que es un partido de derecha. Al plantear este recorrido, que ha iniciado con el cierre de tutela legal, que es uno de los temas de esta convocatoria, y que concluye con las posiciones de las principales fuerzas dominantes en el panorama político salvadoreño dentro de la ley de amnistía, por lo menos de la élite, y ahí que quisiera ser muy claro, es decir, dentro del FMLN hay gente que promueve el cumplimiento de los derechos humanos y el fin de la impunidad. Entonces, estoy hablando de… Perdón, 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 vamos a terminar la exposición, ahora… Sí. 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 Y a Medardo. Entonces, digo que luego de este panorama, que comienza en tutela legal espero no haber divagado en exceso, porque como anuncié al inicio, mi intención es sostener que el cierre de tutela legal no es el peor indicador de las políticas de olvido y de perdón, aunque es terrible. El cierre de esta oficina es sólo un indicador de un acuerdo político entre derecha y izquierda por dejar atrás a los muertos sin haber hecho justicia. El problema que enfrentan estas élites es que existen múltiples sectores de la sociedad salvadoreña e internacional que pugnan por actualizar esta memoria y por romper la impunidad que tales sectores defienden o contribuyen a perpetuar. Muchas gracias. Antes de pasar al periodo de preguntas y respuestas, hace una semana que estábamos planeando la mesa redonda, Mauricio me dijo que iba a ver qué hacía para dentro de una semana. Yo creo que si hubiéramos dado un tiempo de un mes, no estaríamos presentando la mesa redonda, sino presentando el libro directamente. Muchas gracias, Mauricio. Comenzamos el periodo de preguntas y respuestas. Me parece que hay un micrófono. Johnny, por allá donde estás vos, ¿verdad? Sí, te agradezco. Si me ayudas a dárselo a la gente que quiere intervenir, se abre la sesión. Si quieren podemos hacer, si les parece, unas tres intervenciones y luego devolvemos y así. Buenas noches. A propósito de lo que acaba de comentar Mauricio, quisiera preguntarle a Flor de María, ¿qué papel jugó la URNG en todo este proceso? y también, ¿qué papel jugó la inserción de Redmond en todo el proceso evangélico con el verbo y cómo eso pudo posicionar de una determinada manera a Redmond como un nuevo salvador, etcétera? Nada más, gracias. Sí, también para Flor de María. Se anuló el juicio contra Ríos Montt. ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿hay alguna posibilidad todavía que, bueno, aunque usted dice que ya el pueblo víctima ya lo toma como un hecho de que ya es un juicio y es legal que la anulación no es vinculante? ¿Cuál es la perspectiva? Y por otro lado, ¿cuál es la situación del presidente actual? O sea, tenemos evidencia, yo creo que muchos de nosotros hemos visto los videos donde aparece el comandante Tito en plena acción. Buenas noches. También para Flor de María, que hablaste como del proceso de juicio desde la CEH, pero yo también tengo entendido que se dio desde la fundación de Rigoberta Menchuto, que fue en Europa, si no me equivoco, si nos podría hablar un poco del papel. Con lo de la URNG, bueno, la URNG prácticamente en Guatemala ya no existe. Luego de la firma de los acuerdos de paz, le entraron al tema electoral con una ley de partidos políticos que en ningún momento los iba a favorecer. La ley de partidos políticos es una ley que favorece a los partidos de derecha, al capital y a la forma, y descuidaron el trabajo de base y se metieron en la lógica, y entonces es como el FMLN, es un partido de izquierda que es un partido más de derecha. Y el papel que jugó es que algunos exmiembros de URNG fueron de los que salieron diciendo que no había que polarizar más a la sociedad, y que mucha gente, tanto de gente que estuvo en alguno de los movimientos revolucionarios, como el ejército, a los cuadros medios y también la oligarquía, empezaron a sentir pasos de animal grande, está buscando como una forma de decir eso, pero vienen a por nosotros. Y entonces su participación fue esa de miedo. Y otra, mucha gente de la URNG, la gente que yo al menos rescato, pues ya no está. Y pues gente que participó, más a lo individual estaba ahí pendiente. O sea, la URNG como partido, no, no tuvo como un papel, para nada. Lo de Ríos Mondi, el verbo, es que eso es como importante, y esos son como otros 100 pesos, porque Guatemala tenía en el tema militar un bloqueo, bueno, el ejército tenía un bloqueo de los Estados Unidos, por lo que ya habían hecho otros, en el tiempo de Lucas, el Congreso de Estados Unidos dice que ya no se le podía dar apoyo económico a Guatemala. Y el dinero, además del, porque siguieron entrenando militares guatemaltecos en la Escuela de las Américas, el dinero se filtraba por Israel, para las armas, por Israel, y por las iglesias evangélicas. Entonces con Ríos Mondi, Ríos Mondi tenía un discurso dominical, todas las semanas, todos los domingos, valga la redundancia, era pastor. Bueno, el tipo es de una familia católica, en los 70's gana con apoyo de la democracia cristiana las elecciones, y Lucas García le quita el, le hacen ahí fraude, y entonces queda Lucas García, y el tipo se va resignado, y lo mandan para, siendo militar, lo mandan, no sé para qué país, no me acuerdo qué país de Europa, de embajador, a Francia, y luego cuando es el golpe, regresa, y regresa, es alcohólico, regresa ya no alcohólico, y con toda la onda de las iglesias evangélicas, y las iglesias evangélicas tuvieron un papel importante en el genocidio, en las políticas contra insurgentes de Ríos Montt, hay uno de los, para probar el delito de genocidio, hay cinco elementos del delito de genocidio, el código penal guatemalteco dice que con uno de los cinco, ya se prueba el delito, en este juicio, se pudieron comprobar los cinco elementos, uno de los elementos es el traslado de niños o adultos del grupo a otro lugar, entonces eso se reconstruyó con lo de las aldeas modelo, que al principio eran como los campamentos de amnistiados y refugiados, les cuento esto porque las aldeas modelo tenían dos características, bueno que se llamaron después aldeas modelo, pero primero eran campamentos de refugiados amnistiados en el tiempo de Ríos, y eran que tenían iglesia evangélica y destacamento militar, entonces el papel que jugó las iglesias neopentecostales fue muy importante, y el único movimiento social o de iglesia o que no fuera militar que podía entrar a las comunidades, eran las iglesias neopentecostales, sobre todo gringas, que eran los que llevaban ahí todo el apoyo económico, y bueno, que sigue, no, sí, para políticamente, porque acá le queda uno y dice, no, que no aceptamos el, porque es inconstitucional y es ilegal, la resolución de la Corte de Constitucionalidad, pero tampoco es como resignación, se están haciendo varias cosas, bueno, uno es que la Corte de Constitucionalidad, los tres de cinco que votaron, dejaron al caso en un estado bastante confuso, a lo que le están apostando, creemos nosotros, es a que se muera en 10, 15 años Ríos Moni, que no pasa nada, porque como tiene arresto domiciliar, y el otro, pues sí, el otro que quedó absuelto, sí tiene prisión preventiva, pero pasa en el hospital, entonces no pasa nada, y seguramente en su casa, entonces no pasa nada, y le están apostando a que se mueren y a que esto acabe, tampoco es que quieran que vuelva a haber un juicio, o sea, nadie quiere que el juicio se repita, pero la Corte de Constitucionalidad dejó todo esto en un limbo, y han estado haciendo una serie de cosas muy confusas, por ejemplo, la jueza de primera instancia, que fue la que ligó a los militares al principio, hizo todo un cambio, como que la amenazaron, le dieron dinero, no entendemos bien qué fue lo que pasó, y ahora ha hecho una serie de resoluciones en favor de los militares, no sólo en este caso, y ella ha estado ahí resolviendo que el proceso debe de retrotraerse hasta el 2011, cuando fue ella la que lo ligó en el 2012, o sea, es una cosa como muy confusa y no se entiende, entonces a lo que le estamos apostando es a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia, y que la Corte diga, como ha sido en muchos casos en Guatemala, así es como empiezan los casos a violaciones de los derechos humanos en Guatemala, por resoluciones de la Corte, entonces le estamos apostando o esperando que la Corte en algún momento le ordene al Estado de Guatemala que anule la anulación. Pero ahí hay otra cosa, porque el Tito, el Capitán Tito en ese momento, y ahora nuestro señor presidente, tienen todas las políticas de… están en todas las… porque les conviene, ¿verdad? todas las políticas de olvido, y tienen ahí pleito declarado con la Corte Interamericana, hubo una resolución este año, a principio de año, por el archivo, por el diario militar, que es un diario que aparece también en el 99, un documento donde el ejército registra las desapariciones forzadas al PGT, que es el Partido Guatemalteco del Trabajo, que era como el Partido Comunista, y ahí se fue también a la Corte, y hubo una resolución de la Corte, donde también ordenan al Estado de Guatemala a la que siguen las investigaciones, y lo que hace Guatemala es que dice, no, ya no le vamos a hacer caso a la Corte, no tiene por qué estarnos diciendo nada, entonces ahorita están en pelea con la Corte, dicen que hay una serie de cosas, y es porque efectivamente, incluso en el juicio, hay una declaración de un miembro del Cuerpo de Ingenieros, un especialista del Cuerpo de Ingenieros de los caibiles, que eran como las fuerzas especiales, como el Atlacatl. Y el testigo dice, entre los militares que menciona, habla del presidente, dice, sí, el Capitán Tito, el Mayor Tito, dice que en ese momento, que en este momento es el presidente, entonces lo involucra directamente, y ahí es cuando, si el juicio ya estaba intenso, ahí la intensidad incrementa. Entonces sí, él no sólo era militar durante los años más fuertes de la guerra, sino que además era el encargado del destacamento militar de la región ishíl. Y entonces es por lógica, si Ríos Montt es un genocida, que es el jefe, el ejecutor, que es nuestro presidente, pues también es un genocida. Y entre las cosas lindas de la sentencia, bueno, está la sentencia, hay una publicación de, tal DH hace una publicación, que está aquí, y que también se puede ver en internet, y ahí están todos los peritajes, los testimonios, y la resolución del tribunal. Y la otra, ¿cómo era Roto Pérez? Ah, sí, lo de la audiencia nacional, ese es otro proceso. Porque como en Guatemala no avanzaba, no avanzaba, empezaron a ver por dónde le tiraban. Y entonces la Fundación Rigoberta Menchú hace una querella en la Audiencia Nacional Española como en el dos mil... Ah, yo no me acuerdo. Sí, por ahí. Pero, ajá, y es... En el dos mil siete, es cuando les dicen que... Sí. No me acuerdo, yo creo que es antes. Bueno, pues ponen una... Ponen una denuncia de la... Ajá, en el dos mil. Ponen una denuncia, pero es por la quema de la Embajada de España, porque el papá de Rigoberta Menchú es uno de los masacrados en la Embajada de España. Y luego, como el caso no avanzaba y no sé qué, y ahí la... la... la Audiencia Nacional Española da la oportunidad para que se... para... para empezar a hablar de genocidio. Y ahí sí estaba avanzando, y era por genocidio en general, digamos, y la Fundación Rigoberta Menchú era una de las... de las creyentes, pero toda la reconstrucción se hace desde Caldehache, incluso van los... los testigos, ya estaba todavía las órdenes de captura, se capturó alguna gente en Guatemala, y luego la Corte de Constitucionalidad dice que España no tiene nada que ver en nuestros procesos y que si hay que juzgar a alguien que se juzgue en Guatemala, los dejan libre y se cierra el caso. O sea, hay gente que tiene orden de captura por la Audiencia Nacional Española que si sale de Guatemala lo pueden capturar, pero... como Ríos Montt. pero... pero no... no pasa nada. Abrimos el periodo nuevamente para otro ciclo de preguntas, ideas, comentarios. Yo solo quisiera referirme porque bueno, al final se fue antes de que pudiera volver a participar la compañera, ¿verdad? Efectivamente, digamos, yo no estoy diciendo que el FMLN tenga una posición homogénea, ¿verdad? Y eso quisiera dejarlo en claro. Pero sí me parece que hay personas de las élites, ¿verdad? de la cúpula, ¿verdad? que tiene una posición claramente retardataria en cuanto a la ley de amnistía, ¿verdad? Y que en este periodo, ¿verdad? realmente no ha sido, me parece a mí, digamos, un poco, este... viendo cuál ha sido el transcurso, digamos, del FMLN en esta materia, ¿verdad? La posición es que ellos van a respetar el fallo de la corte, por ejemplo, y uno esperaría, ¿verdad? Que no solo respetaran algo que ellos no han planteado, sino que hubiesen colocado sobre la mesa, ¿verdad? Y este... y debatido y este... cuestionado, ya estando en el poder, este... teniendo diputados en el Parlamento, esta oprobiosa ley, ¿verdad? Es lo que uno esperaría, ¿verdad? Y en ese sentido es que va mi este... indignación un poco, digamos, ¿verdad? hacia un partido, ¿verdad? en el cual es muchos militaron, ¿verdad? Que tantos miles dieron su vida, ¿verdad? Y que esperaban, ¿verdad? Que este... su gane permitiera, digamos, la reparación y la justicia. Ya que está el tema de... esta tutela legal se me asemeja como la oficina del Arzobispado, derechos humanos del Arzobispado de Guatemala, ¿cómo crees que va... que va a repercutir, digamos, esta política del Estado salvadoreño y cómo se están llevando ahí las alianzas entre Arzobispados, guatemalteco y salvadoreños, si tienen las mismas intenciones, si van por los mismos caminos, ¿cuál es la lectura que le das a eso? Yo recuerdo también nada más que también en Chile es famosa la vicaría de la solidaridad, que también fue un espacio importante para acumulación de denuncias sobre casos de derechos humanos, es muy interesante porque en ciertos sectores del catolicismo sí se logró posicionar una posición pro derechos humanos y en algunos sectores fue lo suficientemente importante para fundar este tipo de oficinas en América Latina, claramente en otros sectores del catolicismo más bien lo que hubo fue apoyo directo a los procesos de dictadura militar, pero tal vez si lo enfocas en términos contextuales cómo se ve eso porque el compañero pone el caso de Guatemala también, entonces cómo se ve eso en contexto porque también es un tema de cómo la iglesia de América Latina se ha comportado respecto a las dictaduras. Bueno, yo sería muy cuidadoso porque verdad tendría dificultades para, no tendría todos los elementos del contexto guatemalteco, verdad, ciertamente una de las cosas fundamentales como señala Mario ha sido el papel que ha jugado la iglesia o por ejemplo en el caso salvadoreño los jesuitas, por ejemplo John Cortina que es un sacerdote jesuita, es uno de los fundadores de no recuerdo si es de ProBúsqueda o CODEFAM, ProBúsqueda es una asociación de derechos humanos encargada de la búsqueda de niños y niñas desaparecidas o víctimas del conflicto, verdad, habría que ver cómo se vean, porque lo que a mí me parece interesante del caso salvadoreño y habría que ver qué pasa en el caso guatemalteco es la existencia de múltiples sectores de la sociedad civil verdad, que han presionado y que se están movilizando en torno al tema de tutela legal y que eso puede servir esperaría uno como efecto demostrativo de las potencialidades que tiene para las organizaciones de derechos humanos la protección de estas instancias. Yo no sé si los mencioné pero digamos lo que hay en la documentación del archivo de tutela legal en el caso salvadoreño sirve como base para el informe de la verdad y eso digamos es una herramienta fundamental lo que sí ha hecho por ejemplo el FMLN es apoyar algunos grupos que lo que han buscado digamos es que declaren esto patrimonio nacional de eso sí estamos llenos hay monumentos hay declaraciones hay patrimonios pero digamos que todavía falta lo fundamental sería volarse la ley pero yo no sé en el caso guatemalteco tendrían que hablar ustedes más bien de cómo están organizadas las organizaciones de la sociedad civil para hacer frente y demandar porque lo que sí es claro en el caso salvadoreño que ha habido una movilización importantísima de distintos sectores como que ha reactivado el tema y a la luz de este nuevo contexto de cuestionamiento de la ley de amnistía por diferentes sectores hay un bombardeo importante y bueno y además habría que esperar todavía esto está escribiéndose todavía no sabemos cuáles van a ser las repercusiones que va a tener yo creo que en general hay un proceso de derechización de las élites como yo les decía en el caso de las cúpulas de la iglesia sería injusto con ARENA yo creo que ARENA antes era más de derecha de lo que es ahora antes por lo menos con la persecución de la gente mataba a gente hoy ya no lo hace así es un partido político entonces yo creo que sería muy injusto decir que se ha derechizado el salvador sería muy injusto con ARENA entonces habría que ver cómo se mueven las fuerzas políticas en el caso guatemalteco yo no quisiera digamos como especular demasiado la verdad Juan Pablo ¿qué pasa con los 50 mil registros los documentos los 50 mil documentos que estaban inscritos en el arzobispado de San Salvador y ¿qué institución gestionará posteriormente esa documentación? Johnny a mí me gustaría también saber aparte de toda la gestión digamos así política por hacer pagar a los culpables cuáles son las acciones que están tomando para los pueblos ya luego de este proceso cuáles son las acciones que tomaría el gobierno o los los entes encargados hacia las comunidades así digámoslo como es muy vano decir que compensación porque no se puede compensar pero sí cuáles son las acciones que harían sobre esas comunidades bueno cuando termina el juicio o sea cuando se dicta sentencia luego hay una el tribunal dice que va a haber una audiencia para la reparación digna y a los días dos o tres días se da la audiencia de reparación digna y hay una serie de medidas que acepta bueno los creyentes adhesivos y el ministerio público hacen alrededor de 28 demandas y el tribunal acepta como 12 y todas que tienen que ver con lo de la memoria sobre todo con la memoria y lo educativo y cosas así el problema ahí es que la sentencia quedó anulada y entonces ya no desde ahí no se puede pedir nada verdad no no se puede decir bueno que se cumplan las medidas de reparación porque el juicio quedó suspendido digamos la sentencia anulada cuando con la resolución de la corte hay una cosa importante que que pasó durante el juicio es que el juicio logra rearticular de alguna forma la sociedad civil guatemalteca que es súper dispersa hay que es así muy sectaria entonces el juicio la glutina por ejemplo hubieron dos marchas grandes que fueron autoconvocadas o sea nadie las convocó sino que la gente en la indignación empezó a moverse llegó a al uno fue cuando suspendieron en medio del juicio suspendieron el el proceso luego se reanuda y luego exigiendo que la corte no hiciera el fallo que hizo entonces fueron dos dos manifestaciones bastante grandes y a partir de ahí ha habido como mucha movilización también de la de la de la sociedad civil relacionando sobre todo lo que está pasando ahora todo el tema de los megaproyectos el nuevo despojo de los recursos naturales los desalojos con el genocidio y con todo lo que pasó y una de las cosas que dice el tribunal es que había que hacer una publicación de la sentencia para que todo el pueblo de Guatemala sepa que fue lo que pasó y tenga el material para leerlo obviamente pues el estado no lo hizo pero las las organizaciones querellantes se han hecho una primera publicación que es esta y y hay como varios intentos por por la divulgación más que del del juicio o sea de todo lo que implicó el juicio llevar como otra vez al debate esta es una sociedad racista ver a Guatemala desde todas sus dimensiones históricas y eso eso es como que lo que lo que se ha hecho desde el desde el estado no se puede hacer nada por el momento y solo antes que se me olvide si les interesa como el tema de las iglesias evangélicas y de Ríos Montt hay un libro que salió hace como dos años en inglés pero ahorita en Guatemala lo tradujeron avanço el libro se llama Terror en la tierra del Espíritu Santo y que habla precisamente de todo esto y si a alguien le interesa yo lo tengo porque aquí seguramente no está y podemos quedar para copiarlo es una pregunta que todavía está en el debate ahorita concretamente el arzobispado ha dicho que ha creado un centro de documentación para el resguardo de los archivos es lo que inmediatamente está aquellos que lo tienen en este momento los familiares de las víctimas y los sobrevivientes han pedido que los archivos salgan del arzobispado y en este momento hay según entiendo una propuesta que manejarían varias organizaciones que han pedido al FMLN que se declare como monumento nacional el archivo que eso no sé exactamente qué implicaría posiblemente no se sabe exactamente en función de qué a mí me parece que sobre todo hay una censura no sabemos si efectivamente cuál sería el destino de los documentos si el arzobispado haría una cosa tan loca como quemarlos o desaparecerlos eso es como el temor que alguna gente tendría diciendo entreguen eso yo no sé si eso podría ser posible pero a mí lo que me parece es que lo del archivo en realidad lo que toca digamos lo que abre o reabre o reactualiza es esta sanción hacia la iglesia que ha tomado rumbos diferentes los que pues dejaron acostumbrados hombres como Monseñor Romero como Arturo Rivera y Damas y como todos los mártires en este sentido entonces bueno eso tendremos que leerlo todavía eso es lo que hay en este momento hasta donde yo sé que yo agrego ahí que es una polémica compleja porque la iglesia católica después de todo es una institución privada y por eso puede hacer estas cosas es decir el arzobispo solito puede decir bueno se cierra mañana la oficina y se cierra es decir no existe más digamos que la condena moral ante esta decisión pero en términos legales eso es una decisión de la jerarquía de la iglesia católica ahora la tensión es que pasando a la esfera de lo público en El Salvador también tenemos el problema de que El Salvador es un estado que deja poco nivel de autonomía a las instituciones entonces suponiendo que eso se traslade a una institución pongamos una biblioteca nacional un museo etcétera corre el riesgo también de ser un archivo que desaparezca misteriosamente en el momento en que las fuerzas que quieran desaparecerlo lleguen al poder entonces claro digo hay que avanzar en ese sentido pero entonces hay que desprivatizarlo sacarlo de la esfera de la iglesia católica y hacer un esfuerzo de inversión importante en exacto en digitalizarlo en salvarlo de alguna forma es un todo socializarlo y quizás desde esa perspectiva perdón es interesante la propuesta esta de declararlo un monumento nacional verdad es por vía de la asamblea legislativa verdad y en este momento digamos según entendía el FMLN había retomado una propuesta de organizaciones tiene que pasar por ahí verdad por decreto legislativo el archivo de la policía que encontraron en Guatemala lo que hicieron fue convertirlo en patrimonio cultural y eso lo que implicó fue que hubo una organización de derechos humanos que la tuviera que la que lo adoptara y entre un proceso de investigación digamos de investigación archivística para ver qué es lo que contenía de restauración y cómo se llama y conservación del patrimonio entonces digamos pasa a ser otra lógica de investigación pasa a ser a reclasificarse entonces tiene que haber mano entonces ahí los problemas de cuando se sacan los archivos de un lugar a otro en sus traslados hay pérdidas esa podría ser una problemática otra otro elemento de los archivos documentales son sus son los metros lineales con los que cuentan que tienen una lógica archivística que también tendría que salir de la misma iglesia es la lógica archivística y si no la ceden rehacerla entonces son procesos largos de investigación archivística de restauración documental y de mantenimiento patrimonial entonces son otros procesos que luego podrían servir ahora sí para la búsqueda de justicia pero retardan los procesos eso podría pasar Buenas noches para ambos casos digamos cuál es el papel ahorita de las juventudes juventudes digamos no de la juventud que ahorita está en universidad juventudes de todos los sectores tanto en El Salvador como en Guatemala después de esta reactivación de la memoria cuál es el reclamo de este sector porque a veces nosotras y nosotros tendemos a pensar digamos que el reclamo de esta memoria está solo siendo digamos parte de los adultos que están reclamando a sus padres o que están reclamando a sus hermanos o algún familiar que en su momento ellos eran niños durante este proceso de guerrilla digamos en ambos casos entonces ¿qué papel está jugando ahorita la juventud tanto en El Salvador como en Guatemala? Bueno en el caso guatemalteco es una cosa como no tan extraña una cosa que está pasando y es que nuestra generación con aquel como de los 30 o sea que nacimos en medio de las bombas decimos nosotros es como más apática como que tiene esa cosa y además con la onda de los papás de estar diciendo no te diciendo nada no te estés metiendo en cosas y entonces uno también y los hijos hijos así muchos con esa onda de mi papá me dejó y entonces mejor no quiero saber nada de eso y va o no estás lo desaparecieron por su propia cuba o sea como toda esa onda entonces es una generación con muchísima apatía pero como así es la memoria hay un y luego hay como lunarcitos y gente rara como algunos con los que yo me encontré pero luego están los más jóvenes o sea esa generación porque nosotros vemos como esa bisagra entre lo que pasó o sea como un poco apática y entonces están los que vienen entonces han pasado en el tema de memoria pero también de luchas de organización en ahí por ejemplo en la defensa de la educación por decirte algo habían años de que Guatemala no pasaba nada y que no había como una organización porque golpearon bien fuerte al movimiento estudiantil o sea le dieron un genocidio de físico pero también de pensamiento contra la universidad y contra la educación media en general pero de repente empiezan a haber movimientos de patojos en defensa de la educación que les han dado duro sí pero como que ahí empieza a despertar y la gente de la ciudad que iba al juicio que no se la perdían eran puros patojos y tenías allá los patojos discutiendo y hablando y en las redes sociales y hay como 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 yo hice unas entrevistas a jóvenes de hijos de AJR pero más jovencitos como de 18 19 años y era una cosa tan bonita escucharlos como una reivindicación de que hay que recuperar la memoria porque son los de entendimiento o sea una remotivación de lucha y de espíritu a partir de la memoria pero esos son los más jovencitos igual del otro lado hay unos reaccionarios son los más reaccionarios los jóvenes mientras que los otros son como como más apáticos pero los más jóvenes así también con una idea de ah no estuvo bueno esos indios que los maten a todos porque no los mataron entonces como que como que tenía que pasar ese tiempo necesario de la memoria para que las cosas empiecen como a rearticularse y a moverse yo quiero decir nada más que eso se lo dejo a Mario que él sabe de eso pero sí decir verdad que digamos en el caso salvadoreño en el periodo posguerra verdad hay un gran faltante de personas jóvenes son los que han militado en la guerrilla son los que han estado en el ejército verdad y de eso hay muchos que han muerto de alguna u otra manera y luego estamos en el exilio de verdad es que mañana se llevó una disminución en el mundo pero se negocian incluso pero la cosa en el fin es un gran faltante que no se lo dejo y se llevó en el exilio por ahí es un complicate de las cosas que no se puede dar de un lado a otro para los sociales cerrar un poco no no la verdad da una a una visión clara es decir lo que ocurre con los jóvenes con las personas jóvenes no es una cosa en la medida que se han integrado a una estructura social compleja de acuerdo a esta estructura social o sea hay gente que hay muy relacionarios o muy progresistas gente desmovilizada práctica sin mayor interés hay gente un poco más activa hay un importante y se debe por ejemplo a las organizaciones de secundaria o de estudios medios es decir en los años 70-80 la cantidad de jóvenes de muchachos y muchachas menores de 18 años organizados haciendo reclamos políticos de en el Salvador y en el Guadalajara en los países de la situación de la cantidad de gente en cada manifestación de la gente incluso bueno en el caso de Sanadol en específico la CFPL una de las organizaciones guerrilleras tenía un boletín dedicado a muchachos y muchachos de colegio ¿verdad? no era con las universidades y universidades y de colegio solo para muchachos y muchachos de colegio era realmente una presencia importante esa forma de organización que dependió antes después de la guerra y después de los acuerdos de la paz sobre todo habría que grabar un poco el significado porque esa forma de la respuesta porque esa forma de organización se ha perdido ¿verdad? y como se ha como ha surgido los reclamos como se dice la verdad que no lo existe para mí y el joven invitando a ellos pero ciertamente no son una fuerza de victoria con la fuerza que no se suena entonces eso sí es que no se suena que no se suena de echar el colegio más precisión en realidad en este momento no tengo mucho rato este más precisión en este momento lo tengo una cosa que se me ocurre también de las generaciones que hoy son muchachos jóvenes adolescentes que hay al siglo una relación importante en el pensamiento de lucha y eso tal vez Chile normalmente se enfrena la cabeza es el caso más claro con los individuos y con este verdadero es que ha puesto el jaque a la concentración y ha puesto el jaque a la derecha y ha puesto el jaque al que llegue probablemente se han reorganizado de manera que han vuelto a ser una reflexión importante en la sociedad y además ha descolido bienes jerarquías que aquí lo salvo en la política tradicional de la democracia sí, perdón y también en el suelo en Guadalmán en Argentina en Uruguay etcétera es muy graciosísima porque lo que hace es increpar también hay que hacer una sociedad en San Salvador ¿verdad? un millón un millón un millón un millón un millón un millón lo que hacen entre padres a los asesinos ¿verdad? y más ánimos claro lo que dicen a los asesinos ¿verdad? es una manera de hostilamiento muy fuerte ¿verdad? y más digamos de para que nos hacia la justicia yo no me tiene una pregunta y tal vez una pregunta más para que se hagan en el caso de 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 en el caso de en el caso de de que se trabaja bueno nos conoces cuáles son próximamente las elecciones popular de en el sanador pero en el caso en el caso ¿cómo se ha utilizado? ¿si ha sido en el caso particular de Guatemala como se va a ver en este caso si no vaya el riesgo a polarizarse a convertirse en un empleo para esa educación indígena para una candidatura particular y en el segundo punto la segunda pregunta me llamó la atención cuando lo veía en las marcas del juicio en Guatemala la fila una de las primeras filas hasta siempre llena de mujeres indígenas con sus trances nacionales con audífonos para la traducción y particularmente las experiencias de que nos hicimos para las mujeres me parece que son particularmente muy grandes viendo las marcas en otros países de la Argentina las abuelas, las madres de la Argentina, etc. ¿Qué papel están jugando las mujeres en este proceso de justicia? ¿Señor, señor, una pregunta más? ¿Señor, la primera vez para que se salgan un cierre de sus objetivos? ¿Pueden empezar por la segunda? Bueno, las mujeres están ahí con sus audífonos es porque se hizo ahí magia y todo, absolutamente todo el juicio está traducido al chile o sea, no se puede hacer con todos los con los demás idiomas porque había personas indígenas también o sea, hablantes de otros idiomas pero al menos lo pudimos hacer con los chiles entonces fue una cosa que se salió súper bonita porque se hacía la transmisión por 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 video por audio por internet y además la traducción de todo todo y todo el juicio al idioma de Chile entonces ellas estaban ahí escuchando el juicio entonces es como fue bastante importante y el papel que han jugado en los procesos de recuperación de memoria es hace un poco difícil porque además de la cesta porque no es un país machista patriarcal entonces los procesos de recuperación se han hecho como siempre desde los hombres pero luego se topa uno o sea, se topaban los abogados que en uno de los que para probar uno de los elementos solo se podía hablar con las mujeres y la reconstrucción se podía hablar de las mujeres y es el tema de la violencia sexual y entonces ahí sí era como a buscar el papel o sea, desde las mujeres fue de ahí una pelea bastante complicada pero eso no quita que lo que no hayan sido o sea, no se tome en cuenta como la mujer vive diferente en los procesos de violencia sean o sea, las luchas por la memoria y la verdad de la justicia en Guatemala han sido alteradas por mujeres o sea, el GAM el GAM que es el grupo de apoyo mutuo que durante la guerra es un grupo de mujeres que se organizan para los garantes parecidos como las madres de la plaza de May y la AJR la asociación justicia y reconciliación está conformada por la mayoría de mujeres y las que han mantenido la eternidad y las que han sido las más constantes en los procesos de búsqueda de justicia han sido las mujeres el problema el problema es que la mayoría lo ha dado a sus nombres y la recuperación es así desde ahí y con lo de los partidos es una política es una cosa rara porque las elecciones en Guatemala fueron en el 2012 en el 2011 fueron las elecciones y estaba toda la cosa del juicio y en medio de las elecciones capturaron a uno a dos de los militares a tres de los militares solo faltaba a los uno porque todavía tenía inmunidad hubieron capturas han habido antes de las elecciones el juicio por el juicio no es el primer juicio en Guatemala por el crimen de la esa humanidad han habido desaparición por masajes han habido y el problema es de que la miseria la forma como están construidos los partidos políticos a la gente le das una lámina o es como es muy complejo es es muy complejo eso no significa que bueno una de las cosas que dicen es que Río es donde la siempre ganó ganó para o sea el FRF su partido político tenía muchos votos y decía no si como si que sus hijos lo quieren siempre lo han votado y entonces no es tan fácil va no es tan fácil es como está también la ley de partidos políticos y como los procesos que tampoco no quieren decir que la gente no tenga memoria es que es más complicado porque la gente dice no es que no tenemos memoria por eso es que nos pasan y las cosas vuelven a repetirse no es tan cierto eso la gente si tiene memoria o sea si hay una memoria y una memoria viva lo que pasa es que también hay terror lo que pasa es que también hay miseria lo que pasa es que también hay hambre y una ley de partidos políticos que no ayuda que no colabora en la construcción de otras de la democracia que no es tan importante bueno yo creo que por ejemplo en las elecciones anteriores Júnes gana la decisión es precisamente que no va a tocar algo de la ley ¿verdad? entonces no parece que en ese momento no tiene todo eso ¿verdad? en este momento yo lo conozco la postura de Sánchez Cere que es el nuevo candidato ni el candidato a la vicepresidencia lo que sí ha dicho el coordinador general el Fremio la verdad es que no va a parar con la ley esa no es una prioridad en este momento y recientemente como la información de la Corte Suprema de la Justicia el coordinador de información de la campaña y todo eso el coordinador de información que es el Fremio que había dicho que iba a hacer como a respetar lo que diría la postura la decisión entonces yo no sé en qué medida va a dar porque también entonces en algo que se puede hacer la arena y el gran ciclo entonces yo estoy en la sección ¿qué papel puede jugar? habrá que esperar para ver si el Fremio de la Corte Suprema de la Justicia de El Salvador en el caso de la institucionalidad o sea si suena que lleguen las excepciones o no van a dilatar parece que había una buena asociación aquí estaba trabajando si hay varios elementos a favor entonces de repente lo bueno lo importante sería lo bueno sería diferente de la posición más en el general entonces pero pues gracias por la atención por la hora bueno yo pediría un aplauso para el voto aplausos hemos tenido de dos expositores una expositora y una expositora de un grupo muy bien les agradezco muchísimo su asistencia y bueno pasará bien hasta el final bueno les estoy en el tratado muchas gracias mucho por haber venido esperamos y muchas gracias de nuevo al instituto por facilitar este espacio muy importante vamos a hablar por facilitarnos la comunicación más allá de nuestro país a las otras fronteras y ojalá que estemos otro reunión para disfrutar de estos temas en el corto muchas gracias y buenas noches gracias